La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús celebrará en honor a su titular, el Sagrado Corazón de Jesús, Solenne Triudo, los días 13, 14 y 15 de junio, dando comienzo a las 8 y media de la tarde. La predicación estará a cargo del coajutor de la Parroquia del Sagrado Corazón, don Julián Jesús Hernández Lancha. Las misas estarán amenizadas por el colo parroquial dominical. Ya el viernes 16, a las 8 de la tarde, se celebrará Función Solenne, presidiendo la ecuaristía concelebrada por el párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, don Luis Merello Gobantes. La capilla musical estará a cargo del coro parroquial. Al finalizar la ecuaristía, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús saldrá en procesión por las calles de la Feligresía, acompañada de la agrupación musical Santa María la Blanca.